La risa canaria Tú vives en la esperanza Y yo vivo en Taganana Tú vives en la esperanza Y yo vivo en Taganana Somos como las palmeras Que vivimos a distancia Somos como las palmeras Que vivimos a distancia Somos como las palmeras Y yo vivo en Taganana Somos como las palmeras Que vivimos a distancia Y yo vivo en Taganana 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 que ataca la y loca, que ataca la niña madre, que ataca la niña, que ataca la niña, que ataca la niña. Que una bulla soltándolo, que un premillo, que un premillo, que un rojo, que un premillo. Que suerte en diga, madre, que suerte en diga, que suerte en diga. Que una pulga saltando, no rompía, que no, no rompía, que no, no rompía Con una fuente niña sola no vaya, sola no vaya, sola no vaya Porque el mar es un mundo y todo lo engaña, todo lo engaña, todo lo engaña En Canarias, yo quiero morir, en Canarias morir En Canarias En Canarias En Canarias En Canarias